Me gustas, porque llamas en la boca El dulce quinta de manos expresas ¿Por qué pones verdura y ansia loca? En la forma divina, ¿con qué ritmos me gustas? Porque en ti, porque eres linda Porque es flor de azar en primavera Porque en la gloria de tu boca brinda Los besos tienen otra acción que ayer Porque es flor de azar en primavera Me gustas, porque llevas en la boca El dulce quinta de manos expresas ¿Por qué pones verdura y ansia loca? En la forma divina, ¿con qué ritmos me gustas? Porque sí, porque eres linda Porque eres flor de azar en primavera Porque en la gloria de tu boca brinda Los besos tienen otra acción que ayer Porque en la gloria de tu boca brinda Los besos tienen otra acción que ayer Porque en la gloria de tu boca brinda